Sí, llegué a la escuela y mía pues estaba toda sucia y yo le dije a la maestra, ¿qué pasó? La maestra me contó su historia, pero sí estaba nerviosa la maestra. Al otro día, bueno, yo llegué a mi casa y le dije a mi esposo, pasó esto y el otro. Yo estaba llorando cuando me subí al carro y le hablé a mi esposo y le dije, pasó esto en la escuela y así. Y le dije, pero dice mía que le avisó a la maestra tres veces y la maestra no le hizo caso. Y dice la maestra que la encontró atrás de una casita cambiándose, ella sola se estaba escondiendo. Se estaba quitando ella su propia ropita y entonces mi esposo me dijo, no, mi esposo estaba súper enojado y él quería ir a la escuela y decirle sus cosas a la maestra y le dije, cálmate. Le dije, porque va a seguir lleno a esta escuela y no quiero que la maestra la agarre contra de ella. Yo voy a hablar con ella y me dice, dile a la maestra que tenga mucho cuidado con ella porque no es la primera vez que nos damos cuenta que ella tiene ciertas, este, cosas raras con mi astoco. Cómo es como que la hace a un lado. Y yo fui al otro día con la maestra y le dije, ¿sabe qué? Le dije, mi esposo está muy enojado. Y le dije, si yo enseño estas fotos al, ¿cómo se dice? A la dirección o voy al, ¿cómo se dice? Ya, al distrito. Este, mi esposo dice que puede perder su licencia. Y yo no quiero eso, o sea, yo no quiero eso para usted, pero honestamente usted sí ya se está pasando con mía. Y ya me dijo, ella dice, no, sí, le pido una disculpa. Fue mi error. Sí, mía nos dijo tres veces. Y supuestamente tenían dos asistentes más. Yo digo, Dios sabe por qué hace las cosas por algo. Nosotros nos movimos de casa, ya no vivimos ahí cerca, este, y ya no estamos con esa maestra. Pero yo no me gusta hacer pleito con los maestros porque no nada más me ha pasado eso con mía, me ha pasado cosas con Sherlyn. Y les digo, porque son niños y uno no conoce tampoco el temperamento de los maestros, ¿sabes? Y yo, como le digo a mi esposo, no sé, a lo mejor la maestra no iba de humor y todo eso. Dice, sí, pero con un niño no, me dice mi esposo. Entonces, solamente yo le dije eso a la maestra. Mi esposo, él quería ir al distrito, este, pues, meter un reporte a lo que estaba haciendo la maestra y todo eso. Porque te digo que, ahorita les voy a dejar aquí unas fotos, si no, en mi Instagram, de los, de los trabajos que mi esposo ayudaba a hacer a mía. Y yo le dije, ¿por qué no? Yo le decía a la maestra, ¿por qué no puso los trabajos de mía en la aplicación? Y ella decía, no, es un secreto para mía. Y yo, dice, es que, pues, ya sabemos que su papi la ayudó. Es que todos los papás ayudaron a sus hijos. Mis amigas que iban en esa escuela, decían, ayudaron a sus hijos. Que no le quedó el trabajo igual de bonito como el de mía, es otra cosa.